En los próximos días, la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare, cumplirá cinco años sin el servicio de agua potable. Y esto, luego de que en el año 2011, un deslizamiento destruyera la planta de tratamiento de agua potable de este importante municipio en los llanos orientales. Por eso, Super Noticias del Valle se trasladó desde la ciudad de Cali, acá, al Yopal, para verificar la situación del porqué Yopal hasta ahora sigue sin agua potable. Con pancartas, tenemos derecho al agua potable. Nadie nos está regalando el agua, nosotros la pagamos. Yopal, nos despertemos por amor a nuestros hijos y por el amor a la vida. Era la madrugada del domingo 29 de mayo del 2011, cuando se registró un deslizamiento en el Cerro Buenavista, en la altura del acueducto municipal de Yopal. La magnitud del deslizamiento causó grietas en la infraestructura de los inmensos tanques de esta planta de tratamiento. Esto obligó a evacuar la planta de agua potable para evitar que la tragedia fuera aún mayor. Buena parte de las instalaciones colapsaron, dejando de esta manera a la capital del Casanare sin el vital líquido. Para nadie es desconocido que la situación en Yopal ha venido siendo un poco difícil. Se atravesó por una contingencia importante debido a un evento natural que derribó la planta de tratamiento de agua potable de Yopal. Y eso hizo que se presentaran una cantidad de planes en la contingencia que se han venido prorrogando y prorrogando a través del tiempo por múltiples razones. Algunas de ellas válidas, algunas no tanto, algunas por falta de gestión, otras por querer hacer más de lo que se podía hacer. Y otras porque esto es una oportunidad para que la gente improvise también. Desde ese acontecimiento, el municipio de Yopal lleva soportando más de cuatro años sin el vital líquido. Las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal fueron intervenidas en el 2013 por el Gobierno Nacional y están hoy en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos. Desde ese hecho a la fecha, han pasado tres agentes interventores que no han conseguido garantizar la prestación del servicio de agua potable. El anterior, al actual, es Daniel Hernando Posada, quien ahora es gerente de acueducto y alcantarillado de Encali en nuestra ciudad. Posada es ingeniero especialista en gerencia en ingeniería de la Escuela Colombiana de Ingenieros y, asimismo, especialista en alta gerencia de la Universidad de los Andes. Ha realizado seminarios y cursos de actualización que lo llevaron a desempeñar cargos directivos en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Cuenta con una experiencia en la dirección de gestión de proyectos de esta empresa, destacado por su participación activa en grupos y programas de desarrollo empresarial en el sector de agua potable, saneamiento y medio ambiente. Posada, desde que se posesionó como gerente de acueducto y alcantarillado de Encali, ha recibido diferentes críticas, no solamente en la ciudad de Cali, sino también en Yopal, en donde se le cuestiona por la gestión que realizó en la capital del Casanare. En nuestra ciudad, son varios los concejales que se han opuesto a la decisión de haber nombrado a Daniel Hernando Posada como gerente de acueducto de las empresas municipales de Cali, en Cali. Según el concejal Fernando Tamayo del Partido Conservador, Posada no es idóneo para manejar esta dependencia. Asimismo, los concejales Patricia Molina del Polo Democrático y Juan Carlos Solaya del Movimiento Mira se han opuesto a este nombramiento. Es un irrespeto a Cristina Arango, como siempre, venir a traer su Harvard, su Los Andes, lo que sea, que nos respete, que nos respete. Ella finalmente ya no es caleña, ella es una persona que ha vivido toda la vida fuera de Cali y que además quiere venir a imponernos toda su tecnocracia aquí. Y parte de eso hace que traiga un gerente que, para colmo, es un gerente que no tuvo buenos resultados en la gerencia como interventor en Yopal, Casanare. Ustedes saben que es una población que viene sufriendo porque no tiene acceso al agua potable. Imagínese usted tantos años y llega a ser gerente interventor a hacer absolutamente nada en pro de brindar, de garantizar ese derecho a la gente. Pero sí, obviamente, hay un cuestionamiento fuerte frente a las contrataciones que él hacía. Incluso se publicaron noticias de que él tenía contrataciones en expansión de redes de un servicio que no existe. O sea, y hay mil cosas. Entonces, el señor no hizo absolutamente nada en pro de la comunidad de Yopal y ni siquiera tiene nada que ver con Cali, por Dios, para que venga aquí, en una empresa nuestra que está en este momento en una situación delicada porque Rodrigo Guerrero la entregó en las peores condiciones. La entregó en las peores condiciones que ni siquiera la superintendencia de servicios públicos pudo haberle hecho tanto daño como el uso de Rodrigo Guerrero en su gobierno. Y viene ese señor acá, pues me imagino, a seguir en la misma línea con una incapacidad porque finalmente es incapacidad, nombrada por Cicera Nangón, me parece el colmo de los colmos. No, pienso que no. Aquí hay mucha gente competitiva, mucha gente con experiencia para trabajar en el municipio y trabajar por las empresas municipales en las tres empresas que hay. Y entonces, no, me parece pues extraño que traiga gente de otra parte aquí teniendo todo el conocimiento y la capacidad intelectual para hacerlo y el conocimiento de la empresa. Esto es lo que opinan en la ciudad de Cali, pero ¿qué dicen de Daniel Hernando Posada, actual gerente de acueducto y alcantarillado de Cali en el municipio de Yopal, en Casanare? En la segunda parte de este informe especial que hemos preparado para ustedes, conocerán las versiones que entregan la Contraloría Departamental del Casanare, el alcalde actual del municipio de Yopal, los directivos del sindicato de aguas de ese municipio y asimismo, bebedores y exconcejales que conocieron la gestión de este funcionario.